Buen día a todas y a todos. Yo creo que hoy es un día de alegría y un día de muchas ilusiones. Digo de muchas ilusiones porque largamos un nuevo emprendimiento en Salto que me parece que es de significativa importancia. Primero el agradecimiento muy especial a Juan Pablo Itói, el Secretario General de la Universidad del Noroeste Argentino. Y después el agradecimiento a todos ustedes que realmente muestran el interés que nosotros de alguna manera comencemos a andar en este camino tan importante que es tratar de formar nuestros jóvenes educativamente para que Salto siga. Tenemos las empresas, tenemos una ocupación creo bastante importante, si bien no podemos decir plena pero diríamos semiplena. Pero bueno, ahora largamos con otro tema que es formar nuestros jóvenes que me parece de una importancia significativa. Así que les agradezco a todos ustedes que hayan estado presentes y tomamos esto poniéndole el énfasis y la seriedad del caso. La seriedad del caso porque queremos llevar a cabo esto, a pesar de todos los vaivenes que ocurren en este momento, para nosotros es un paso muy importante y esperemos poder llevarlo a cabo en el futuro. Así que el agradecimiento muy especial y quisiera darle la palabra al Secretario General de la UNOVA para que nos ponga en tema y vuelvo a repetirte. Agradecimiento muy especial a vos por estar en Salto. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada de trabajo. En primer lugar, también quiero agradecer a la Municipalidad de Salto, especialmente al Intendente Alessandro, porque la iniciativa de que la UNOVA esté presente en la localidad y empezar a trabajar conjuntamente, no solo con las empresas sino también con el municipio, ha sido de él. Y creo que esa iniciativa hoy se concreta con un primer paso que esperemos sea el primero de muchos y que la universidad definitivamente tenga en Salto un lugar donde, de alguna manera, cumpla las expectativas que venimos desarrollando desde su creación de no ser simplemente una universidad que tiene sede en dos localidades de nuestra región, como es Junín, donde está la sede del rectorado y Pergamino, sino que cumpla realmente lo que dice su nombre, que es la Universidad del Noroeste y es la Universidad de la región y que, por supuesto, Salto está inmersa en esa región y como hemos tomado conocimiento a partir de las reuniones que hemos sostenido, el polo productivo de Salto, la vinculación entre municipio y empresa, sector público y sector privado, evidentemente funciona y funciona muy bien y nosotros desde la universidad, desde la universidad pública, como bien decía Ricardo, queremos venir también a hacer nuestro aporte y ver qué podemos ofrecer desde la formación, desde la educación pública superior para mejorar el sistema productivo y mejorar las capacidades de los jóvenes y de las personas que incluso están insertas en el mercado laboral pero que quieren continuar formándose y capacitándose para mejorar sus capacidades laborales. Así que también agradecerle al municipio en ese sentido. Gracias por ver el video.